Farlin Roa, jefe del Distrito 6 de Managua, dijo que recientemente realizaron una nueva incautación. Se trata de la ocupación de más de 13 kilos de cocaína, valorados en 336.750 dólares en Managua. Policía Nacional continúa aceptando golpes al crimen organizado y narcotráfico internacional, incautando 13 kilos con 470 gramos de cocaína, valorado en 336.750 dólares estadounidenses, en el Distrito 6, Departamento de Managua. Delito, tráfico de droga. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a la familia nicaragüense que continúa aceptando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico internacional, fortaleciendo la estrategia del muro de contención. Incautó 13 kilos con 470 gramos de cocaína, valorados en 336.750 dólares estadounidenses. Resultados periciales policiales. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de la evidencia en la escena de los hechos. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a cocaína. Aplicación de técnicas sin ter-trax, detector de partículas de cocaína, en vehículos, vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos, con resultados positivos a partículas de cocaína. En el operativo se detuvieron a dos personas, quienes eran puestas a la orden de la autoridad para su debido proceso. Ayer martes, 26 de julio del 2022, a las 8 y 10 de la noche, en vía pública, reparto Montecristi, distrito 6, departamento de Managua, Policía Nacional perfiló automóvil marca Aryunda, color azul, placa M348-145, conducida por el sujeto Oscar Ortega Delgadillo, de 41 años de edad. En inspección al vehículo se encontró un paquete rectangular envuelto en cinta adhesiva, conteniendo sustancia color blanco, prueba de campo dio positivo a cocaína. Investigadores policiales realizaron registro en vivienda del delincuente, Oscar Ortega Delgadillo, ocupándole dentro de una maleta color negro, 11 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva, con la misma sustancia, un peso final de 13 kilos con 470.9 gramos. Asimismo, se capturó al sujeto Bayron Enrique Díaz Zúñiga, de 29 años de edad, quien cuidaba la vivienda. Delincuentes presos, Oscar Ortega Delgadillo y Bayron Enrique Díaz Zúñiga. Delincuentes y evidencias serán remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.